... ...de televisión, muchas gracias a Hevan Reed que está ahí manipulando las maquinitas así, las cámaras y está controlando las dos porque por un lado controla lo que está pasando aquí atrás y por otro lado la emisión de tele y también eso es lo que está saliendo ahí en televisión eso es lo que se va a YouTube y luego ahí se queda para ser distribuido cada febrero se cambia de año y marzo entonces, ¿qué nos toca para este 2017, el siguiente año? Sí, bueno, viene el 5 casa en marzo empezamos, acabamos este año Nahui Tecpat viene este año con bastante carga va a acabar con mucha fuerza por ser este año relativo a la conciencia el número 4 también refiere mucha fuerza 4 pedernal así es, 4 pedernal buen tiempo para acabar con esas cosas para cortarlas de plano pues se presta para eso para que después de la guerra pues venga la calma en el 5 casa interesante, ¿no? como este año acabo con muchas cosas acabo también con los gobernadores acabo también con el sistema en Estados Unidos acabo también con nuestra apatía porque hoy estamos más activos a través de la participación de hecho hoy están lanzadas las redes sociales para que hagamos todos una gran manifestación el 7 de enero porque no queremos estas decisiones que el gobierno está tomando de manera muy insensible con estos aumentos que a nadie le benefician y la gasolina más porque es un factor donde se amarra toda la economía pues es el transporte y siguen los secretarios de Estado de Economía sobre todo que ya aparece Bedet que está en diferentes noticieros diciendo no pues esto es para el beneficio de la economía señor váyase usted a los pueblos váyase usted a los mercados y vea si con la economía que resulta el salario mínimo uno alcanza a comprarse un poquito de canasta básica y si con eso no alcanza hoy con estos aumentos que implican el 20% directo en la gasolina imagínese usted lo que va a implicar en la inflación en todos los insumos de la canasta básica así que no estamos de acuerdo nadie está de acuerdo todo el mundo le dice al gobierno desde la Concamín la Concanaco y todas las diferentes organizaciones de todos los ámbitos no la rieguen y bueno pues ahí está la respuesta cinco casas ¿cómo podemos interpretar para marzo para febrero este nuevo año que todavía nos queda pedernalito todavía nos queda pedernalito enero febrero y marzo un cacho todavía nos quedan dos meses del cuchillito de pedernal sí pues bueno como lo mencionaba mi compañero los años pedernal pues se caracterizan por tener cambios muy importantes a nivel cultural a nivel regional hablando de México llegan a tener cambios pues bastante fuertes a veces a lo mejor no son cambios tan gratos pero sabemos que un cambio pues siempre es bueno hace falta siempre un cambio por otro lado el símbolo de casa desde mi punto de vista y desde lo que he podido comprender representa como el hecho de que vamos a poner la primera piedra de nuestra nueva casa es decir es el inicio de un nuevo México de una nueva forma de pensar no nada más o que a lo mejor se origina aquí en México pero que pues también se está dando en otros lados y la idea pues es que abarque a esta nueva humanidad ¿no? el homo harmonis ¿no? el humano armónico ¿no? entonces este desde mi punto de vista cinco casas sería la primera piedra de nuestra nueva casa el cinco también es importante porque el cinco se dice macuili en náhuatl y macuili es cinco viene de viene o la raíz viene de gusano ¿no? y es por los dedos ¿no? por la forma que tienen pero macuili en sí pues es la unificación de los cinco dedos ¿no? una mano es poderosa imagínense cuantas juntas varias ¿qué tan poderosas podríamos ser? también el fractal de cinco por potenciado nos da veinte y justamente de veinte en veinte si hacemos una rejilla de veinte por veinte nos da los cuatrocientos es este maravilloso fractal de la cuenta del tonalpohuali así que este asunto de las cuatrocientas estrellas del sur hermanas de Coyolxauqui pues no es tanto que tenga sus aliados y que le quisieran poner en la torre Aguchilopostli como celosa hermana sino es el diálogo de la astronomía de cómo los componentes van jugando movimiento si Venus sale al amanecer y la luna está rigiendo pues con tu permiso luna querida ahí te voy yo soy Venus y me fundo con el sol se acabó y trae a tus cuatrocientas estrellas hazle como quieran vas a ser destrozada trece veces a lo largo de un año entonces era una metáfora de cómo se traslada el conocimiento de la astronomía en términos de literatura ¿para qué? para que lo recuerden los niños los ancianos y se mantenga es una metáfora para que se mantenga ahí el conocimiento de cómo funciona la naturaleza eso es más didáctico muchas veces que hacerles entrar a los chavos la información así con los fuetes ¿no? lo memoricen todo el tiempo ¿no? el hecho de estar repitiendo la información pues a lo mejor se te graba pero compréndela ese es el punto ¿no? tenemos otra lectura ¿de qué se trata Kiro? por cierto tu nombre ¿qué significa? este bueno no es mi nombre eso me gusta que me digan es el artístico ah bueno entonces escuchemos a Kiro ¿qué nos vas a leer? bueno primero me gustaría mencionar que también los poemas del mundo antiguo este tenían ciertos conceptos ¿no? por ejemplo hay muchos poetas que escriben acerca de la guerra florida acerca de las dudas ¿no? del dador de la vida y pues obviamente escribían lo que veían ¿no? por eso los poemas son basados igual en cosas naturales ¿no? y bueno este poema es de Temilotzi y es muy breve pero está muy bonito dice he venido oh amigos nuestros con collares ciño con plumajes doy cimiento con plumas de guacamaya rodeo pinto con los colores del oro con trepidantes plumas de quetzal en lazo al conjunto de los amigos con cantos circundo a la comunidad la haré entrar al palacio allí todos nosotros estaremos hasta que nos hayamos ido a la región de los muertos así nos habremos dado en préstamo los unos a los otros ya he venido me pongo de pie forjaré cantos haré que los cantos broten para vosotros amigos nuestros soy enviado de Dios soy poseedor de las flores yo soy Temilotzin he venido a ser amigos aquí y bueno este poema que habla acerca de los amigos igual me gustaría mandar saludos a los otros amigos que faltaron del colectivo a Karen a Itzaí a Diego y a este Ulises y a tu mamá no a lo mejor nos está viendo por tele ojalá si mamá muy bien muchas gracias Temil es punta de pedernal Temil pues muy bien vamos cerrando ya el programa en dos partes yo les propongo una muy importante es que den los datos de las redes sociales para que los amigos que están en la zona norte hagan contacto con ustedes y puedan seguirse organizando de tal manera que si querían y tenían duda pues hoy ya no tienen duda de que la tradición tiene una fuerza y además muy antigua que tiene herramientas muy contundentes y ayudan a ser mejores seres humanos como tú decías y además no solamente eso sino nos hace desarrollar nuestro pensamiento así que empecemos por acá donde te gustaría que la gente contactara contigo bueno este estamos nosotros trabajamos en Teoloyucan no solamente este Pozzotlán estamos en Teoloyucan en Zumpango por cierto un saludo especial ahí a Juan y a Lore en Zumpango que tienen ahora los juegos de la amistad para las próximas ediciones ahí vamos a estar en Tepeji del Río con Aldo ahí mi amigo enfermero del INSS mucha fuerza ahí en el hospital mi hermano en el en el en el centro de sanación en el centro de sanación Omeyocan que para marzo vamos a tener este un encuentro regional de temazcaleros compartimiento entre el nahuas y otomís para marzo pueden buscar la información en nuestra página de facebook que es colectivo maguey también estamos como el retorno astlán in ecuepalistli astlán in astlán en Teoloyucan y en casa holística tepozzotlán también nos pueden encontrar y pues bueno casa holística tepozzotlán por cierto ayer le entregamos a este hermano de la tradición Krishna que tienen experiencia en medios que abra un programa de radio para toda la banda de allá de tepozzotlán sin costo entonces ya el cebolla la encomienda ya le mandamos los formatos ya muy pronto los escucharemos en radio por Planeta 2013 una vez a la semana y de esta forma pues seguir colaborando para ir fortaleciendo este tejido que pues nos permite como dice el huevo etlactoli ser personas con rostro y corazón y una persona de rostro y corazón debe cumplir su palabra desde ahí entonces entonces ¿dónde los localizan? bueno si como comentaba mi compañero estamos en Tepotzotlán en Casa Holística estamos trabajando ahí principalmente sin embargo pues no se limita solo a ello también hay algunos hermanitos que están trabajando la danza en Cuautitlán Iscali en Cuautitlán de Romero Rubio tenemos compañeros que se han ido a trabajar a Cañadas Magú entonces en realidad el trabajo es como una espiral se va expandiendo de Tepozotlán que es donde surgió hacia más lados por los medios pues tenemos nuestra página Colectivo Maguey en Facebook en Facebook en Facebook Casa Holística también tiene su página en Facebook entonces también ahí estamos participando como administradores nos podrían contactar por cualquiera de los medios o en dado caso podrían contactarse conmigo a mi Facebook personal estoy como humo blanco y pues ahí estaríamos escuchando cualquier comentario que tengan pues sí igual las redes que dijeron y pues igual sí como más personal pues mi Facebook es Jessica Salazar y ya sería todo pues aprovechando tenemos también un evento en el mes de enero de una vez que es en el lugar de San Sebastián Buenos Aires ese lugar es el municipio de Morelos pero en el Estado de México no es de un compañero que nos invitó estaremos por ahí el día 20 de enero que es un viernes y ahí transmitiendo toda esta parte de la medicina compartiendo lo que es la fiesta del pueblo como tal y pues también agradeciendo y que estamos en suma pues no hacemos parte del colectivo en lo que es el grupo de Danza Ignuyo Tlacatecpan que está en Cautitlán Iscali en Santa Bárbara lo más conocido como Santa Bárbara pues también les agradecemos con todo el corazón y pues ahí realmente está en la página de Facebook Ignuyo Tlacatecpan también nos pueden contactar de esa forma o como ya muchos han dicho en este en Colectivo Magui gracias pues sí nos encuentran en Colectivo Magui también formo parte del equipo de trabajo del Retorno Astlan y Necopalist y Astlan si nos agregan pues ahí tenemos seguido Temazcalito y bueno mi Facebook personal es Jerry Love igual ahí me pueden agregar para cualquier cosa que se les ofrezca y pues no olviden ver Colectivo Magui la página si vamos a cerrar con un cantito como dice la abuelita la última y nos vamos agradecerles su presencia aquí en Planeta 23 en Conciencia Planetaria y con eso nos despedimos quédense con esta remembranza de que aquello que es antiguo es porque prevaleció y por eso es importante retomarlo actualizándolo no significa irnos para atrás paso de reversa significa ir para adelante con lo mejor que nos legaron nuestros abuelos porque fueron muy actuales en su época y lograron resolver los retos que cada una de las etapas les planteó ahora a nosotros nos toca resolver este y que se quede este mensaje para el gobierno que tenga esta sensibilidad para ajustar estas dietas que si nos aprietan mucho están echándole simplemente más fuego a los a los cohetes entonces el horno no está para bollos así que ojalá que estos ajustes que ellos piensan que serán buenos de aquí a un año de aquí a tres años vamos a ver si les alcanza el tiempo ya por lo menos ellos se van en dos y no creo que repitan pero el caso es de que si llega otro y sigue con lo mismo pues simplemente no avanzamos por eso hemos dicho y no vamos a repetir más bien vamos a repetir esto muchas veces la sociedad civil organizándose es mucho más efectiva solucionando por la vía pacífica por cierto muy importante señalar pues a través del concurso de la participación de los expertos en diferentes campos pues activar soluciones que representen alimentación representen salud representen educación alternativa representen todo lo bueno todo lo bello que cada una de las comunidades tiene solamente es una cosa de organizarse y la toltecayot la mexicayot si lo permite es decir a diferencia de otros que nada más es muy cargado para una o muy cargado para otra la integridad la integración a nivel orgánico que tiene la toltequidad pues si es una respuesta importante y efectiva por favor por ejemplo pues también un saludo a toda esa banda de Tultepec ahorita con los cohetes que mencionaba pues fue es un pueblo que estamos en contacto con la gente de ahí somos del Estado de México y pues vimos toda esta organización que realizó el pueblo como vecinos también ahí pues toda la todo tipo de clase de alimentos de cosas que se llevaron para poder ayudarlos y pues también diciendo y exaltando esta situación de pues que el mercado no se encontraba en buenas circunstancias todas estas revisiones que estaban realizando por parte del gobierno estatal pues no se cumplieron con suma efectiva un mito como ellos se tratan de lavar las manos y sin embargo pues la gente de alrededor y de ahí mismo todos ellos que son muy unidos pues creo este tipo de organización para poder salir adelante que si es un desastre que acaba y que con este año que con mucho lo que comentábamos este pedernal tan filoso que tenemos pero que ahí se ve la unión toda esta organización que tenemos como comunidad que es México ¿no? Pues bien dices bien dices Odette que esta respuesta que es la cultura del colectivo justamente es la respuesta de los tejidos y pues ahí está yo también me quisiera despedir yo regreso en vivo el próximo lunes en punto de las 11 a las 10 de la mañana con conciencia planetaria y a todos ustedes un feliz año que todas estas visiones que se van a tener en el invierno estén muy bien planteadas para que todo esto florezca a partir de marzo con el sol del equinoccio de primavera y de esa manera pues todos juntos con esta con este sentimiento de apoyarnos unos a otros hagamos un mejor México lo único que necesitamos son visiones claras de lo que necesitamos realizar y de esa manera seguir floreciendo en agua cencatla socamati huelmiak muchas gracias por esta participación a colectivo maguey muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana y pues como nos enseñaron nos despedimos cantando venga con nosotros estamos Caminito desde Pozotán, llévame hacia atrás Caminito desde Pozotán, llévame hacia atrás Y caminaré, y caminaré hacia la libertad Y caminaré, y caminaré hacia la libertad Aramara siembra flores a la orilla del mar Aramara siembra flores a la orilla del mar Y caminaré, y caminaré hacia la libertad Y caminaré, y caminaré hacia la libertad Oh, 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 oh De Pozotlán no se vende, se ama y se defiende De Pozotlán no se vende, se ama y se defiende Y caminaré, y caminaré hacia la libertad Y caminaré, y caminaré hacia la libertad Oh, 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 oh